Música Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, que en el día de hoy va a tocar el tópico de la transparencia y la ética, con nuestra invitada, la periodista Silvana Marte. Silvana, bienvenida. Hola, gracias, encantada por la invitación. Y nosotros contentos de que estés por acá. Por general, estamos hablando de una serie de temáticas alrededor de la ética ciudadana y entramos en aspectos como muy macro. Y hoy vamos a tratar y a profundizar sobre un aspecto, un valor fundamental y clave de la reflexión ética que es la transparencia. Así que esperamos realmente que con ustedes, quienes nos siguen por las redes sociales y este canal de Acento TV, que podamos realmente profundizar en este principio tan clave, porque algunos en los códigos de ética lo colocan como un principio global y otras instituciones lo tienen dentro de los valores que buscan implementar en su quehacer institucional, el tema de la transparencia entre otros. Así que vamos a estar reflexionando profundamente sobre esto. Así es. Vamos antes de adentrarnos en estos tópicos a que tú, Silvana, un poco nos hables de ti, ¿no? A qué te dedicas, ¿no? Bueno, yo trabajo en la administración pública, soy una apasionada de la administración pública, también soy periodista. Ya no explicarás por qué eres apasionada. Sí, soy periodista y trabajo o estudio filosofía, ya estoy terminando, lo que me ha permitido tener una reflexión más integral de lo que es la administración pública y lo que es el quehacer de la ciudadanía y todo eso. Me encanta ese tema. Sí, y al mismo tiempo también la formación filosófica te permite dar una lectura sobre los valores, ¿no? Y sobre todo sobre esto que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no? De la transparencia, ¿no? Sí. Y de hecho le invitamos a Silvana, no solamente porque a reflexionar desde la filosofía y reflexionar desde la ética, también ha estado de la administración pública trabajando en todo el tema de la transparencia, precisamente en una oficina de acceso a la información, que eso también, no solamente reflexionar desde la práctica. Exacto. Y eso es muy importante, por eso le pedimos realmente que nos acompañe en esta reflexión del día de hoy. Muy bien. Y tú decías algo en la introducción sobre ti, apasionada de la administración pública, del servicio público. ¿Por qué te apasiona el servicio público cuando estás tan desprestigiado muchas veces por la forma en que se ha ejercido? Sí, lo que pasa es que quizás parte de lo que es mi ideología, yo siempre he entendido que trabajar para el sector privado da riquezas, justamente acumular más riqueza al mismo sector. Mientras cuando tú trabajas en la administración pública, ya ese servicio va a lo que es la ciudadanía, pero también va a mí misma, un impacto a mis hijos, a mi familia, a mi entorno, a mi entorno cercano, a mi entorno lejano, y a toda la comunidad en general. Sí. De hecho, cuando reflexionamos con algunos grupos sobre el tema de la ética de la administración pública, yo suelo llamar la atención sobre lo sublime y sagrado que es el tema de servicio y lo público. El servir, que busca realmente tomar en cuenta a la otra persona, al otro, como referencia de mis decisiones y de mi actuar, y a lo público, porque afecta el colectivo, lo común. Y dedicar gran parte de ese esfuerzo a eso, en que se nos vaya la vida mirando hacia los demás y para servir al colectivo, es fundamental. Ahora bien, eso es el ideal, porque realmente, como tú lo describes, a eso es que debería atender. Pero nosotros estamos bien, hemos visto y analizando la situación de los estados históricamente, muchos que han ido al servicio de lo público han hecho todo lo contrario, casi como si fuera un ejercicio peor que el privado, porque hasta lo privado está llamado a hacer un bien para el colectivo, ¿no? Sí, yo pienso, hace unos días yo estaba reflexionando sobre justamente ese tema, y decía, yo tengo que escribir un libro sobre la filosofía de la administración pública, la esencia de estar en lo público, cuál es la función del servidor y la servidora pública. Y sucede también, eso mismo que está diciendo, es porque no existe una comprensión de lo que es estar en lo público. Siempre el búscame lo mío, el quítate tú para ponerme yo, eso es lo que prima, pero prima porque no existe esa conciencia de qué significa estar en la administración pública. La gente cree que robar de la administración pública le está robando, se está engañando, ah, estoy engañando a tal institución que le estoy robando. No, usted se está robando a usted mismo, usted le está robando a su familia, usted le está robando a su vecino, usted le está robando a su madre, a sus hijos. O sea, pero las personas no entienden lo que es estar en la administración pública. Por eso, bueno, desde hace muchos años estamos insistiendo en que hay comportamientos dentro de la administración pública que son inaceptables. Y ese comportamiento inaceptable, para tú saber que es inaceptable, tiene que existir una reflexión hacia eso. Por eso es importante que la ética, la transparencia y todo lo que tiene que ver con la integridad, los valores, las virtudes, todo eso se hable en la administración pública. Y ese elemento que tú tocaste al inicio ahí, de ver las implicaciones, las implicaciones que tiene cuando se actúa con bajos niveles éticos, las implicaciones que tienen los demás. Quizás no tomamos en cuenta el daño terrible, porque son daños de muerte. Cuando se habla de la ética, algunas veces que se dice, no, que es muy subjetivo, sus consecuencias son muy objetivas y pueden ser muy dolorosas, y mortales para a quienes deben llegar los servicios de la administración pública. O sea, tú puedes matar a personas porque no hay los utensilios ni los recursos necesarios para un buen servicio de salud. Tú puedes realmente destruir el futuro de toda una generación de jóvenes porque no hay un acceso digno a una educación de calidad. Tú puedes acabar con el bienestar de familia porque no hay ni salarios adecuados, porque se lo han robado otros, o no hay trabajos tan poco dignos porque no ha podido invertirse, porque se va los recursos públicos en los bolsillos de particular. O sea, que tocar, tocar las consecuencias de acciones con bajo nivel de ética en la administración pública tiene sufrimientos y muertes muy fuertes. Sí, de todas esas prácticas, por ejemplo, que tú has señalado, les laceran la confianza, por ejemplo, ¿no? Y cuando laceramos la confianza de una sociedad, pues entonces ninguna relación social, la mínima relación social en la cual podamos pensar, no es sostenible si no hay confianza. Entonces cuando se va lesionando la confianza, pues se va desdibujando todo lo que son las bases de una sociedad. Ese es otro también de los graves daños que generan por esas prácticas deshonestas. Pero también a veces vemos la práctica, la transparencia y la administración pública, pero también tenemos que saber que el ejercicio ético no solamente compete a la administración pública. O sea, la parte corporativa también debe asumir, asumir, incluso ahí hemos visto o hemos trabajado con instituciones, con empresas que están trabajando su código de ética institucional. ¿Por qué? Porque definitivamente, mira, ya unos zapatos tú lo encuentras donde quieras. Un teléfono tú lo encuentras donde quieras. Ahora, una experiencia tú no la encuentras donde quieras. Entonces, ¿a dónde tú vas? A donde te dan el servicio, donde tú tienes la información, donde tú sabes de dónde, quiénes son los dueños de esa empresa, cómo produce la empresa, cómo se maneja la empresa. Entonces, esa parte, esa confianza, que no solamente la parte administrativa de lo público, también te lo da la parte corporativa. Por eso, incluso, hay empresas donde son supuestamente exitosas y no se sabe de dónde tienen esos recursos. Sin embargo, tú no ves otras empresas haciendo alianzas con ellas. La tienen a un lado. Entonces, parte también de lo que es la transparencia y el fomento de todo eso, la ética, la integridad y las virtudes, dentro de la parte corporativa, agrega un importante valor a lo que es la empresa. Más ahora, ¿dónde? Porque en la administración pública los servicios están muy determinados. Lo que hace una institución no lo hace la otra. Pero en la empresa pública, en la empresa privada, perdón, hay servicios que tú vas a un sitio y no te gustó, te vas donde otro. Ahora, cuando te mantienen informado, cuando te dicen cuáles son tus balances, cuando tú te sientes agredido y tú llamas y te dan toda la información y tú te sientes cómodo, te sientes cómoda en esa empresa, entonces esa empresa tú tiene una fidelidad con esa empresa. Y de hecho, Adela Cortina nos dice que la ética para la empresa privada es rentable. Recordar que la empresa es rentable porque ganar reputación, que la ética nos ayuda a eso, eso tiene un precio dentro del mercado fundamental. Así que vamos a seguir dialogando contigo, pero vamos a hacer una pequeña pausa para volver en breve. Continuamos en su programa de Ética TV, su espacio de ética ciudadana, que en el día de hoy está dedicado al tópico de la transparencia en la sociedad contemporánea. Nuestra invitada de hoy es Silvana Marte, periodista y especialista en el tema de la transparencia. Silvana, vamos a iniciar con el concepto de transparencia. Digamos que en el primer segmento estuvimos haciendo un marco, digamos, introductorio al tema, pero todavía no nos hemos adentrado en qué significa el concepto de transparencia y por qué es importante. Entonces, ¿qué tal si iniciamos? Sí, la transparencia, bueno, la palabra transparencia viene del latín. Lo que estudiamos filosofía siempre nos gusta buscar el origen de las palabras, que significa la palabra trans, que significa pasar de un lado al otro, y viene del verbo parere, que significa comparecer. Entonces, si juntamos esa palabra, significaría quien pasa de un lado al otro para comparecer, para estar en la esfera pública, en el espacio público. Diríamos que el antónimo sería lo opaco, lo turbio, lo que se oculta, eso que nadie sabe, que no se interesa, que no quiere que nadie sepa. Entonces, nada de la transparencia, como vimos, es útil tanto para la administración pública como la parte corporativa. Yo he trabajado mucho la parte corporativa y realmente recordé haciendo esto de buscando y estudiando para poder estar en esta entrevista. Y me recordé de una empresa donde yo trabajaba que ellos publicaban todos los meses sus ganancias. Lo ponían en un mural. Entonces, lo que nosotros hacíamos era que cada vez siempre íbamos mirando, íbamos, si eran pérdidas, si eran ganancias. Porque al final de año nos daban un bono. Cuando nos daban el bono, ya más o menos sabíamos cómo iba la empresa. Entonces, si nos tocaba menos, no había quejas, porque ya sabíamos, bueno, que las cosas no iban tan bien. Pero como no iban tan bien, el empleado, las empleadas, nos esforzábamos para que vaya mejor. Cosa de que, ¿verdad? No diera nuestra bonificación. Lo que quiero decir que la transparencia en la transparencia verdadera, porque ahora hay un boom y un marketing de la transparencia. Aquí hay que ser transparente y transparente, pero estamos hablando de una transparencia de la utilidad de la información. Entonces, esa información para las empresas, para los empleados en ese momento, bueno, sí nos era bastante útil. Entonces, no hacíamos nuestro plan de que, no, este año se va a hacer esto, o este año no vamos a hacer eso, porque realmente sí crea una cercanía de lo que es, quiénes están dentro de la empresa o la institución con lo que es, bueno, toda la información, porque también tiene que ver con el acceso a la información. Hay lugares que tú pides hasta una certificación de ingreso de esa empresa y te la ponen en China. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que es la transparencia, transparencia, el acceso a la información, el revelarse tal como es, el que esa información sea una información útil. Por ejemplo, ahora vemos, ah, no, todos los portales de transparencia y hay que tenerlo, pero realmente es una información útil lo que ahí se pone, porque en mi caso, yo vivo en un sector, en Villa Mella. Una información útil para mí sería entrar a la página de salud pública y ver cuántos dispensarios médicos tiene el sector. Si se me pone mal un hijo, saber dónde ir. O si las boticas populares tienen el medicamento que yo necesito. Entonces, bueno, tú entras a un lugar, a una página, lo que sea, ves, bueno, me queda cerca tal botica popular, veo que tienen en existencia tanto acetaminofén, yo pienso ir el viernes, en el lunes dicen que tienen 200, bueno, déjame ir el viernes, porque todavía creo que tienen existencia. Entonces, todo eso, y por eso, en un momento, Leonardo, te comenté, de que, bueno, se habla mucho de la transparencia, pero es, hay que ver qué es la transparencia, la utilidad de la información. Hay mucha gente ahí, es que yo es transparente o él es transparente, muy orgánico, muy, pero entonces lo que dice, qué es lo que dice, es útil lo que dice, aporta lo que dice. Entonces, también tiene que ver con presentarse en el espacio público, en la esfera pública, pero tal como es, como es, sin tener que ser otra cosa, sin tener que querer copiar esto, copiar lo otro, pero que eso que sea, sea útil a la sociedad. Tú, en la intervención que acabas de tener, has señalado un tópico importante, y es la cuestión de cómo, la información debe permitirle a la ciudadanía que ella, para usar otra palabra que está muy de moda, ser poderes, y sea capaz de tomar decisiones precisamente en el espacio público. Esa es la razón de ser de la transparencia. En ese sentido, o por ese sentido, es que la transparencia con frecuencia está íntimamente vinculada a la cuestión del desarrollo de una sociedad democrática. Entonces, cuando tú hablas de utilidad, que es otro término que muchas veces se confunde, es utilidad en ese sentido, ¿no? Se supone que la razón de ser de esa transparencia es que contribuya a que los ciudadanos sean capaces de tomar decisiones con información. Porque al fin y al cabo, si un ciudadano toma decisiones, pero no está informado, entonces ahí la democracia se convierte un poco como en una especie de trampa o en una especie de farsa, ¿no? Es decir, la democracia, para que sea auténtica democracia, tiene que tener ciudadanos que tomen decisiones, pero decisiones con información. Y ese es el papel que tiene que jugar la transparencia. Así mismo es. Y yo hace unos días estaba justamente dando una clase también sobre eso, sobre el tema, por ejemplo, de las vacunas. Si tú en tu sector quieres saber dónde ponen el papiloma, la vacuna del papiloma humano, que hay que ponérsela a las niñas, que sirva verdad esto para motivar. Bueno, yo estaba buscando, estábamos buscando información, hicimos ejercicio y a mí realmente yo tuve que ir lejísimo para buscar, para poder tenerla y tener que estar llamando, no me contestaban, o sea, no era una información que estaba totalmente ni estaba disponible. Entonces también tiene que ver con la disponibilidad de la información, pero también, Leonardo, con información que sea clara y que sea digerible, que la persona pueda comprender. ¿Por qué? Porque te ponen una serie de información. Por ejemplo, tú entras a la página del Banco Central a ver las estadísticas. A menos que tú seas un economista o sea una persona bastante inteligente, no sé si es verdad. Que está formada en el campo. Ajá, tú lo vas a comprender. Pero, o sea, eso no está para todo el mundo. Pero si yo voy a hacer un trabajo, no lo entiendo. No lo entiendo. Si quiero saber, no entiendo. Entonces también todo eso tiene que ver con la transparencia. Y otra cosa es ahora que se habla mucho de la data, de hay datos abiertos, que sí o cuánto, pero tampoco te dicen de dónde sale esa data. ¿Cuál es el mecanismo que se utilizó? ¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan para sacar esa data y que tú puedas utilizarla y saber de dónde, caramba, salieron? Entonces también todo eso tiene que ver con la transparencia. No solamente el tener la información disponible, sino información veraz, información que se entienda y todo lo que tiene que ver con esa información de dónde se origina, también debe ser público. Vamos a hacer una pequeña pausa. Excelente. Gracias, Silvana. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de la transparencia en la sociedad contemporánea con la periodista Silvana Martí. Silvana, en el segmento anterior tú hablabas de la importancia de que entendiéramos realmente el concepto de transparencia, las implicaciones de la transparencia y cómo diferenciarlo un poco del marketing que se hace en torno al concepto de transparencia. Porque ciertamente está como muy de moda y como muchos de los problemas de la sociedad contemporánea como que se abordan de una cierta formalidad, pero que entonces un poco se judicializa todo y se obvia, digamos, los aspectos concretos que realmente son los que transforman las estructuras sociales. Entonces, me gustaría que un poco siguieras abonando este tópico, el problema de la transparencia cuando se aborda desde el punto de vista de eso, del marketing, ¿no? Bueno, todo lo que se aborda desde el punto de vista del marketing es insostenible, cuando realmente no tiene la calidad. Es imposible que un estado, que una organización, que una empresa, que una institución pueda sostenerse en el tiempo basado en la mentira. Y el marketing te presenta algo, te lo dimensiona, pero realmente en el fondo a veces eso que te dimensiona no tiene tanta trascendencia como te lo planteé. No corresponde con la realidad. No corresponde con la realidad. Entonces, lo que no corresponde con la realidad, la mentira, siempre al final cae. O sea, que también en la parte del prestigio de la empresa, de la parte corporativa y la parte institucional también, la transparencia hace un importante aporte. Eso es bueno, Leonardo, tenerlo muy en cuenta, el tema de ese show que se ha convertido en la transparencia. Ese, incluso el filósofo, el coreano, Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, ya ha hablado sobre eso. De la sociedad de la transparencia. Ajá, de cómo, yo soy transparente porque yo presento una parte de mí, pero yo presento lo que quiero. Sí. Yo presento lo que quiero, no la realidad. Sí. Sí. Entonces, también, eso hay que tenerlo en cuenta. Ah, no, que fulano, que tal cosa es muy transparente, pero ¿qué es lo que me está presentando? Sí. Entonces, hay que aprender también, hay que ver y cuestionar ese tipo de transparencia. Inclusive, él habla un momento de cómo esa sociedad de la transparencia se convierte en una sociedad del control, que entonces se contrapone a lo que debería ser una sociedad de la confianza también. Exactamente, porque también, mira lo que pasa. Si yo te presento, yo te presento mucha información, pero tú no entiendes esa información. Esa información te inactiva en el espacio público. O sea, no hay forma de que tú puedas accionar si tú no estás informado. Entonces, es una forma también de coacción. Entonces, no te informo o te informo lo que yo quiero, que tú sepas. O sea, el hecho de que la información tú no la entiendas no es tampoco algo que es al azar. Es una estrategia para mantenerlo oculto. Exactamente. Entonces, con eso te digo, la parte que tú hablabas, Leonardo, del control social, se hace control social en la medida que la persona comprende la información. Pero imagínate, aquí hay informaciones o datos que tú los sacas y tú no sabes por dónde cogerlo, por dónde agarrarlo, por dónde sacar resultados o hallazgos de esa información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese boom. No, aquí vamos a ser muy transparentes, aquí hay una transparencia. No, 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 no. Además, exigir qué información usted quiere que se publique. Que esté disponible. Que esté disponible. O sea, también si los ciudadanos y ciudadanas se empoderan y dicen, mira, no, todo eso que tú me pones, dirección de tal o dirección o ministerio tal, está muy bien, pero yo necesito que tú me publiques esto. Porque eso me es útil, le es útil a mi comunidad o le es útil a mi sector. El tema de la relevancia, el tema de la disponibilidad a tiempo, que sea oportuna. Exactamente. De oportuna y que esté de una forma disponible y digerible como tú. Exactamente. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos el análisis de presupuesto, o sea, años atrás, a los técnicos le enviaban un mamotreto así, no clasificado, en una hoja de Excel que era difícil abordar. Pero, sin embargo, ya hoy día es otra cosa. Se ha ido avanzando en algunas instituciones, realmente tener informaciones relevantes, oportunas, y disponible a que tú te sirvas de ellas. No solamente cuando yo voy, no, que esté cuando yo quiera. Y que esté al alcance. Porque también el problema aquí, si hay una brecha digital que no, ahora todo esto es la transparencia, muchas veces para las instituciones, que no le permite a todos los ciudadanos. Hay un tema de democracia para el acceso a la información en los espacios públicos, ¿no? El tema también del daño que hace cuando la transparencia se convierte en cosmética, en ese marketing no vinculado a la realidad, que realmente termina acabando con la reputación de cualquier proceso, de cualquier institución. Así es. O sea, que hay un tema desafiante y en serio. Sí, pero también vamos también, ya que dije lo negativo, también hay instituciones públicas que tienen observatorios, que tienen datos, que son bastante interesantes. A mí me gusta mucho entrar al de la Policía Nacional, que tiene uno que te va diciendo los atracos, los homicidios, todo de manera bien desagregada, de manera que el periodista o la periodista, o quien quiera saber sobre los casos y la violencia aumentada, subido también puede entrar. El Ministerio de la Mujer también tiene un observatorio muy bueno. en la parte, bueno, la Fundación Global y Desarrollo, tiene uno sobre justicia, que es también muy bueno. La página del presupuesto nacional. Sí, que también hay. Yo sé que tú no lo dirás, pero el portal transaccional de la Dirección General de Comprecomportaciones, ese es muy poderoso. Ahí hay de todo. Pero es un portal que también, la gente no lo conoce, pero cuando entra que pueda ver al tiempo los procesos que se están dando en algunas instituciones a nivel de compra, es interesante. Y aparte que no es complicado, o sea, no es tan complicado para comprender, contrario a otras plataformas. Esa no es tan, si tú por lo menos sabes algo de la ley o te leíste la ley sobre los procesos y ahí mismo te van mirando los documentos, o sea, no es tan complicado. Y qué interesante todo esto de que todas las instituciones, no solamente las públicas, sino también las privadas, están llamadas como a ese colocar la información sobre los procesos de la institución a disponibilidad de todo lo que son los grupos de interés que interactúan con esa empresa, con ese órgano corporativo, con esa institución pública. O sea, que la sociedad va encaminada, porque esto es lo que nos hace ser sociedades donde realmente se crea confianza que todos los integrantes pueden participar de manera empoderada, como decías anteriormente, y eso nos ayuda a un mayor fortalecimiento democrático y a un mayor desarrollo, porque en la participación real e informada es que podemos avanzar. Yo creo que eso es clave y la importancia que tiene la ética, por eso que no solamente nos conduce a una vida feliz y justa, sino también a que juntos podemos colaborar y desarrollar. Claro, una vida próspera. Y como diría la vicepresidenta de Colombia, también una vida sabrosa. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Buena compañía, se nos ha ido rápido, ¿verdad? Así que, Silvana, te damos las gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y a ustedes por seguirnos. Así que nos despedimos por ahora y nos vemos en nuestro próximo espacio de Ética TV. ¡Gracias!